Creo que en la campaña del licenciado Peña Nieto se descubrió un movimiento de dinero de un depósito y se fue a ver al supuesto donante, pero estoy hablando de millones de pesos, me acuerdo que en Chihuahua y era una vecindad y no existía, una casita humilde y no existía la persona y aparecía, tú debes de saber cómo le llaman los del Banco de México, porque pues todo era lo mismo, tampoco ha cambiado mucho, pero no, lo que aparece del Banco de México en los depósitos tiene un nombre, es un registro de transferencia, pero tiene un nombre, no, este, ¿qué creen que hicieron en el Banco de México? Estando el premiado al que ahora condecoraron en España, sí, cárcel, borraron el… ¿es qué? Espey, 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 la voy a decir, lo borraron, lo borraron.